¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? En este caso, yo copio aquí igual, 1 partido de raíz cuadrada de 3 más 1 y tengo que multiplicar y dividir por lo que tenemos en el denominador cambiándole el signo aquí. Como tenemos un más, pues ponemos un menos. Es decir, el denominador es exactamente igual que está, pero le cambio el signo. Será raíz cuadrada de 3 menos 1 y arriba también raíz cuadrada de 3 menos 1 y ahora multiplico el 1 por todo esto. Es como si se dejase igual, raíz cuadrada de 3 menos 1 partido y abajo, pues nada, o pero, sería raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, menos, este signo menos, raíz cuadrada de 3 por 1. Ahora, el 1 por raíz cuadrada de 3, es decir, más 1 por raíz cuadrada de 3 y más por menos es menos 1 por 1, que es 1. Bien, es decir, he multiplicado simplemente los paréntesis. Arriba me queda raíz cuadrada de 3 menos 1 partido de producto de radicales con el mismo índice, porque es raíz cuadrada, es decir, puedo dejar el mismo índice y multiplicar los radicales 3 por 3, que es 3 al cuadrado. Y ahora, raíz cuadrada de 3 por 1 con el signo negativo y raíz cuadrada de 3 por 1 con el signo positivo se puede simplificar, ¿de acuerdo? Y me queda aquí el menos 1. Luego arriba, raíz cuadrada de 3 menos 1 partido de raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es como si pusiese 3 menos 1, raíz cuadrada de 3 menos 1 partido de 3 menos 1, que es 2. Luego, este es el resultado final. Y como vemos en el denominador, ya no tenemos raíz, es decir, hemos racionalizado.